Es mediodía y las noticias continúan, ahora presentamos 11 noticias, emisión meridiana en HD. Muy buenas tardes Honduras, que placer poder iniciar con este espacio informativo saludándola a través de la pantalla de canal 11 en nuestros estudios aquí en la capital de la república. Hoy es martes 12 de octubre del año 2021, Día de la Raza, por supuesto listas nos encontramos para poderle brindar a usted un completo resumen informativo y de igual forma le damos la bienvenida a nuestra nueva compañera Andrea Hernández. Bienvenida Andrea. Muchísimas gracias Isabel Achevez, gracias a usted amable televidente por acompañarnos, estamos listos para llevarle hasta sus hogares las informaciones que necesita saber en el siguiente resumen, así que conozca de inmediato las noticias que hacen nuestros titulares. Vea esta tarde en 11 noticias, emisión medio día, inicia proceso de pilotaje en la Universidad Agrícola en Catacamas con más de 200 estudiantes. Gary Rosenthal presenta su plan de gobierno ante el Foro Nacional de Convergencia. Fallece conductor de rastra en accidente de tránsito en Zambrano. Pastor Alberto Solórzano afirma que el proceso de depuración de la Policía Nacional debe seguirse fortaleciendo. Fondo Monetario Internacional advierte a los gobiernos de los países en vías de desarrollo para que hagan un uso racional de los recursos y así evitar seguirse endeudando. En noticias internacionales, encuesta muestra baja aprobación de los estadounidenses a gestión de Biden. Además, Rusia bate otro récord de muertes por COVID-19. Estas y otras informaciones a continuación en 11 noticias, edición medio día. De inmediato nos enlazamos hasta Zambrano con nuestro compañero Guillermo Paz Manueles. Noticias lamentables. Tras un accidente vial, se ha reportado, Guillermo, la muerte del conductor de una rastra. Usted con los pormenores a esta hora de la tarde. Adelante. Gracias y muy buenas tardes, amigos televidentes. Efectivamente, nos encontramos aquí en el sector de Zambrano. Bueno, estamos tan acostumbrados a ver estos accidentes entre rastras, entre equipo pesado en la carretera, particularmente la CA5. Hoy no fue la excepción. Vean ustedes cómo quedó esta rastra con el cabezal color azul. Según lo que se ha investigado, impactó por la parte trasera con la rastra que está más adelante, que ustedes la ven acá. No se sabe si la rastra blanca estaba aparcada aquí y el otro automotor, el equipo pesado, venía a alta velocidad y vino a impactar con este otro vehículo. Si ustedes se fijan bien, ahí quedó, adentro de ese amasijo de hierro está el conductor de esta rastra que lamentablemente murió en este accidente. Presidente, aparentemente él había quedado con vida, pero minutos después de este tremendo encontronazo entre estas dos rastras murió. El nombre del infortunado conductor de este cabezal, placa de alquiler 2884, es Héctor Alemán, de 37 años de edad. Mucha atención, el nombre de este conductor se llama Héctor Alemán, de 37 años de edad. Algunos de los rasteros que lo han conocido dicen que ahí le decían boom, boom, porque le gustaba correr a alta velocidad en estos equipos pesados. Imagínense ustedes, los resultados son dramáticos. Estamos con Marvin, Marvin es técnico en urgencias médicas de COVID Honduras. Marvin, usted fue de los primeros personal paramédico que llevó aquí a atender este accidente. ¿Qué nos puede detallar? Buenos días, nosotros tardamos, como le decía, un minuto 30. Fue una respuesta rápida, pues nos habían dicho que no solamente era la rastra que se había dado vuelta y que había chocado en la otra rastra, sino que también había un mototaxi abajo del furgón. Llegamos a la escena y solo encontramos al muchacho motorista de 37 años, como decía usted, y ya sin vida. Realmente sin vida, fue algo automático. Según vimos, pues está prensado con el metal de la cabina, su cabeza y la parte del tórax está prensada con una pequeña como grada que tienen estos furgones, este furgón del cabezal blanco. Y, pues después de eso, al ver que ya no tenía signos vitales, pues nos fuimos a dar la vuelta alrededor de todo el cabezal y el furgón de él, por la suposición que había un mototaxi dentro de la gasolinera que le había caído el furgón. Ahora, vemos envases de cerveza, y es que, no es que venían ingiriendo en la cabina, sino que este camión transportaba cervezas. Sí, sí, no, no. No es que venían ingiriendo, sino que, como se rompió todo el vagón, cayó toda esta parte de aquí, del otro lado de la ambulancia, hay cajías de cervezas y cervezas quebradas y toda la parte de la gasolinera también. No, ellos no venían bebiendo. Muy bien, y después se va a proceder a limpiar el área y a mover este equipo. Claro que sí, claro que sí, pues nosotros tenemos una línea de comando incidente, que las primeras autoridades que llegan de emergencia son los que toman la guía. Ya llamamos a la grúa de equipo pesado de la empresa de COBI Honduras, y también ya tenemos los muchachos de limpieza, los escuadrón de limpieza también porque hay que limpiar todos los vidrios, y llamamos a los bomberos para que puedan venir y echarle agua a la parte del pavimento que hay combustible. Además de eso, trajimos nuestro mecánico de asistencia vial para desprender y desconectar las baterías porque había desprendimiento de combustible. Muy bien, eso es lo que está ocurriendo aquí rápidamente. Vamos ya a mandar cámaras y micrófonos hasta los estudios, pero solo quiero que vean ustedes la parte posterior de estos vehículos para que se vea aquí cómo quedó totalmente volcado sobre su lateral y muy próximo aquí a esta estación de servicio, a esta gasolinera que se encuentra aquí, que todos los que recorremos la CA5 hacia San Pedro Sula, más de alguna vez nos hemos parado aquí a ingerir alimentos o a comprar alguna golosina. Vean ustedes, así quedaron. Miren cómo quedaron. Aquí están todos los envases de la carga que llevaba este pesado automotor. Hay bastante combustible sobre la acera, hay bastante combustible sobre la carretera, pero solo se va a proceder a hacer la movilización de luego de este equipo, de esta rastra, de estos cabezales y después se va a proceder a limpiar inmediatamente porque no solo hay combustible derramado, sino que también hay grasa y aceite y esto es un peligro para las personas que transitan por este lugar. Pues vean ustedes aquí, esto es lo que podemos reportarles desde el sector de Zambrano con este tremendo accidente entre estas dos rastras. Hace menos de 50 minutos ocurrió este incidente y lamentablemente hay una persona que resultó muerta. Se trata del señor, vamos a repetir, Héctor Alemán, de 37 años de edad. Sus amigos les decían boom, boom, porque les gusta correr en rastras en las carreteras de nuestro país. Con estos detalles vamos a regresar a los estudios con ustedes, compañeros. Adelante. Guillermo Paz Manueles, gracias por este reporte. Qué lamentable este suceso que se ha registrado en este sector de Zambrano. Entre el amasijo de hierro ha muerto Héctor Alemán, de 37 años de edad, tras perder el control de este vehículo de carga pesada. Y vean ustedes qué lamentable esta situación que se ha dado. Una de las principales causas de muerte que se registran en nuestro país. Y con el permiso de la familia doliente, continuamos con las informaciones a esta hora del mediodía y es con el tema político. Nos enlazamos con nuestra compañera Kimberly Espinosa, ya que Gianni Rosenthal presenta su plan de gobierno ante el Foro Nacional de Convergencia. Adelante Kimberly, con los detalles. Me decía el otro día, mirá. Buenas tardes, compañeras en el estudio de todos los televidentes de 11 Noticias. Efectivamente, en este preciso instante, ya el candidato presidencial del Partido Liberal se refiere al tema de salud, educación y protección social. Escuchemos los detalles. 2.000 millones de dólares a través del ingreso básico universal para los más pobres en el país, va a reactivar la economía, va a ser un incentivo importante para los emprendedores, para los pequeños comerciantes y va a transformar el país. En el tema de seguridad ciudadana, que en las encuestas por la pandemia, cuando los políticos medimos y le preguntamos a los hondureños cuál es su principal problema, esto pasó de un cuarto lugar. El primer lugar es la falta de empleo, el segundo lugar el alto costo de la vida, el tercero es la mala situación económica y ahora la seguridad ciudadana es el cuarto lugar. Pero siempre importante, siempre un problema. Un problema que afecta a los hondureños, desde el más humilde hasta el menos humilde, afecta la atracción de inversión local, afecta la atracción de inversión extranjera. Y uno de los problemas que tenemos es la falta del fortalecimiento institucional. De todos los operadores de justicia, que proviene principalmente de la falta de independencia y de la forma de selección de estos operadores. Queremos tecnificar la investigación criminal, porque tenemos un porcentaje muy bajo de esclarecimiento de los crímenes. Una pequeñísima parte de los crímenes en Honduras son esclarecidos. Queremos revisar y actualizar las políticas de seguridad pública y de migración y mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. Y mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos luchando contra la corrupción dentro de los órganos operadores de justicia, donde existe mucha corrupción. Esto, a grandes rasgos, es el plan de gobierno del Partido Liberal. Y quiero que sepan que yo he tomado la decisión de venir a presentarlo aquí por primera vez, este resumen. En horas de la tarde, el equipo va a estar subiendo a la página web el plan. Esta presentación, un resumen que tiene 14 páginas. Y para los que les gusta leer, uno largo que hizo el equipo que encabeza aquí Tito Mejía, que tiene como 70 páginas. Pero al que le gusta leer, pues lo puede leer. O 50 páginas, algo así va. El resumen, que lo trabajó José Luis Moncada también con Tito y con Yadira, tiene 14 puntos. Porque vamos en la casilla 14, entonces escogieron 14 puntos. Hay algunos temas aquí que no tocamos. El tema de los grupos vulnerables, que nos mencionó Omar antes de iniciar. El tema de la viduría y la auditoría social, si lo toqué. El tema del alto costo de la vida y desempleo, pues es uno de los temas centrales de nuestro plan de gobierno. Tema de educación y salud. Y quiero hablar un poquito sobre la arenga descalificadora, la cultura de inyectar odio a que te referiste, Omar. Porque si hay un partido que ha evitado eso, y si hay un candidato que ha evitado eso desde las internas, es este servidor que nunca optó por tener un discurso de ataque, de ofensa, de insulto, para ninguno de los adversarios. Y de hecho, de hecho en las internas me tocó enfrentarme a un candidato que sí utilizó esas herramientas. Y me atacó fuertemente. Y yo nunca le contesté. Y fue castigado en las urnas por utilizar esa estrategia. Así que aquellos candidatos que están utilizando esa misma estrategia en esta elección general, tengan cuidado, tomen en cuenta que el pueblo hondureño está cansado, está cansado de esa controversia, de ese odio que se le inyecta, de esa arenga descalificadora como la llama Omar. El pueblo hondureño ya no quiere ver esa división, ya no quiere ver esa controversia. Y más bien, quiere la unidad, esa unidad que nosotros hemos logrado ya para el Partido Liberal y que vamos a lograr también para el pueblo de Honduras, para que unidos todos podamos avanzar en la misma dirección como decía otro presidente liberal. Y hay un tema preocupante a que se refirió Omar también. Y es el tema de la violencia electoral. Y el Partido Liberal está en una posición compleja en esta elección. Porque como saben, solo los tres partidos más votados en la elección anterior tienen representación en las 18.000 mesas. Y eso es una tremenda responsabilidad. En las elecciones internas, el Partido Liberal, y especialmente el movimiento que yo encabezaba, tuvo la habilidad de tener representantes en todas las 8.000 mesas que habían para las internas. Libre no pudo. Libre tenía representación en 7.000 mesas. Y el Partido Nacional sí tenía representación en 8.000 mesas. Entonces de Libre regresaron 1.000 maletas cerradas, que no las abrieron, porque no había representantes en esas mesas, obviamente. Entonces hoy hay 18.000 mesas en general. Entonces recae sobre las espaldas del Partido Liberal convertirse en el partido antifraude. El partido que no vaya a permitir un nuevo fraude como en el 2017. El partido que puede contener y evitar eso. Que tiene la estructura y que estamos preparando las personas para lograrlo. Como son 18.000 representantes más 18.000 suplentes, son 36.000 personas que tenemos que mandar a las mesas. Entonces el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal se ha propuesto y está preparando 100.000 personas para ir a mesas. Para tener tres para cada puesto, por si alguien se enferma, por la situación de la pandemia o está ausente. Y el Partido Liberal puede tener la seguridad. Va a tener 18.000 representantes y sus suplentes en todas las mesas defendiendo los votos, no solo del partido, sino también la voluntad del pueblo hondureño para que se exprese correctamente en las urnas. Y finalmente me quiero referir al tema del marco legal procesal electoral. Porque es un tema complejo. Y aquí está Don Mario Segura, que es el jefe de la bancada liberal. Y está Harry Panting. Y Mario también es el presidente de la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso. Y la ley es bien larga. Y estamos en medio de la campaña y a un mes de la campaña. A un mes de las elecciones. Es muy difícil que se pueda aprobar la ley procesal electoral. Pero el propio Tribunal de Justicia Electoral ha preparado una propuesta de una ley transitoria. Corta. Que yo ya la leí, me parece razonable. Mario me ha dicho que la bancada liberal está dispuesto a apoyarla. El Central Ejecutivo también hemos acordado apoyarla. Entonces, por parte del Partido Liberal, su Consejo Central Ejecutivo y la bancada, cuentan con el apoyo para que por lo menos se apruebe la ley transitoria para que funcione bien el proceso de justicia electoral. Y, por supuesto, después del proceso electoral, apoyar toda la ley del Tribunal de Justicia Electoral. Así que dejamos ese compromiso para tranquilidad del FONAC y sus miembros. Y termino con esta última filmina que dice el cambio de la gente. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos del cambio de la gente? Nos referimos a poner al ser humano en el centro de las preocupaciones, en el centro del interés del próximo gobierno. Hoy, tenemos un gobierno dirigido por una sola persona. Nosotros vamos a tener un gobierno que esté dirigido por la gente, porque va a atender a las necesidades y los intereses de los hondureños. Va a estar pendiente de lo que los hondureños nos pidan y resolver esos problemas. Y pondremos al hondureño en el centro propio del próximo gobierno liberal. Muchas gracias a todos y todas por su presencia. Les agradezco mucho la atención hasta mañana. Muchísimas gracias, Kimberly Espinosa. Interesante el discurso de Gianni Rosenthal esta tarde y se ha referido a temas de corrupción dentro de los órganos operadores de justicia. También de este discurso rescatamos su referencia a los grupos vulnerables y también al alto costo de la vida para los hondureños. Isabela, continuamos con más. Continuamos con más información y precisamente enlazándonos con Fernando Arteaga. ¿Cuándo continúan las protestas en las cercanías de la Universidad Pedagógica Nacional? ¿Cuándo se está dificultando la entrega del Documento Nacional de Identificación? El día de ayer también se habrían manifestado ciudadanos, hoy continúan las mismas. Fernando Arteaga, con más detalles. Compañero, adelante. Gracias, compañeras. En el estudio de 11 Noticias, vean ustedes, continúan las protestas en las afueras de la Universidad Pedagógica Nacional, Francisco Morazán, por parte de empleados del proyecto Identifícate. Ya hoy martes continúan sin atender a la población que desde distintas partes del país vienen a recoger su tarjeta de identidad. No lo han podido hacer y las autoridades no le dan respuesta. Pero esto pasa por segundo día consecutivo aquí en este sector desde que se anunciaron las acciones por parte de los empleados del proyecto Identifícate. Escuchemos reacciones. Lamentamos el hecho de no poder atender a la gente, es lo que más lamentamos. Y mire ustedes, son testigos de cómo el pueblo se ha unido a nuestra exigencia, el pago total. Aquí estamos siempre nosotros en acción a un derecho que nos toca, nos toca estar en protesta. Entonces exigimos a los responsables, a las autoridades de este proyecto, a quien sea que tenga que pagar, que por favor haga el desembolso hoy para que nos evitemos este caos. Mire la gente, se nos ha unido a la exigencia el día de hoy. Y no les han dicho nada. La única respuesta que hemos recibido siempre son mentiras, de que se les estaba pagando a 150, la cuenta de todos nosotros está en cero. Está muy fea, está demasiado fea en realidad. Porque es cierto, ellos tienen hijos y necesitan su pago en realidad. Nadie está trabajando de gratis. Si es que se han robado ese dinero, que lo braten por donde quiera que sea. ¿Usted quiere ocupar identidad? Claro que sí. Mire que mi hija viene de tan largo y no se la entregaron. Y no es posible que venga de tan largo. De venir de los Estados Unidos a ver esta identidad y no me la han podido dar. A mí no me regalan el dinero en el aeropuerto, no me dan el pasaje para que yo venga a reclamar mi identidad aquí. Entonces no es justo, no es justo que yo haya echado dos viajes por mi identidad y no me la entreguen. Entonces ya estoy cansada ya. De momento lo que podemos informarles a esta hora del mediodía con imágenes de Freddy Hernández. Retornamos con ustedes hasta el estudio. Gracias, Fernando Arteaga, por este informe que denota la molestia de la población con respecto al nuevo documento nacional de identificación. Continuamos con más información y es con Kelly Oliveira, con quien hacemos un contacto a esta hora del mediodía en referencia al lanzamiento de una nueva plataforma denominada Vota Valores, en donde se busca consultar a los candidatos a cargos de elección popular si están de acuerdo o no con temas polémicos como el aborto y temas de educación sexual. Adelante, Kelly. Buenas tardes, así es. Nos encontramos con Santiago Calderón. Él es representante de Generación Celeste. Hoy han lanzado una importante plataforma. Cuéntenos de qué se trata y qué preguntas puntuales le realizaron a los candidatos a elección popular. Muchísimas gracias. Esa es una plataforma, una página web, donde se va a informar el público sobre las posturas de los candidatos para las próximas elecciones en Honduras. Vota Valores HN va y pregunta personalmente al candidato o a través de una encuesta sobre cinco preguntas puntuales. Si están a favor del aborto, si están dispuestos a cambiar la legislación que proteja al niño por nacer, si están a favor del matrimonio igualitario o si están a favor de que la ONU haga una disca de protección hacia la familia. ¿A partir de cuándo estará disponible al público en general para ver los resultados y cómo piensa cada uno de los candidatos? Desde hoy mismo ya estamos lanzando oficialmente lo que es la plataforma Vota Valores HN. Así que ya pueden ir a buscar su candidato favorito de tal departamento, de tal partido y consta decir que está sujeto a actualización cada vez porque aún faltan candidatos. Pero eso está en constante trabajo. Siempre andamos preguntando, tratamos de hacer entrevistas personales o a través de encuestas que ellos tienen que responder con un sí o un no. Así que nos aseguramos siempre de que ellos respondan y que nos las manden. Muchas gracias. Ya escucharon ustedes esta nueva plataforma donde hay temas muy interesantes que se le han consultado a los candidatos de elección popular y usted decidirá si decide votar por él o no. Vamos a retornar con ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes, Kelly Olivera. Y gracias por este reporte desde un punto de Tegucigalpa. Nosotros continuamos y vean ustedes, le damos a conocer un resumen del poder del amor cuando Mariela todavía no supera el beso entre Alejandro y Jessica y esto ha hecho que la relación entre ambos tambalee. Veamos. Vengo llegando, tres semanas separados, vengo y me encuentro con Lesslie. Si no debería estar preocupado por si pueda o no puedo hablar conmigo. Ya te estoy entendiendo, ya te estoy entendiendo. Actuar como un hombre y cabezarme en mi lugar. Yo sé que no somos pareja, pero hay entonces las tres semanas que estuve pidiendo votos para que yo regresara para que era. Ay, paso para venir a a a a no tiene la misma intensidad, no tiene la no sé. Yo estoy sumamente confundida, y qué piensas hacer? No sé. Si tu problema fuese lo de Jessica, no hay nada más que podamos hacer porque ya sucedido, ya fue. Me parece que ha aclarado. Yo ya dije todo lo que tenía que decir al respecto y creo que en su momento también en cierta forma. No sé si comprendiste, pero bueno, aceptaste que ya sucedió. O sea, me hace sentirme, tus palabras son no, no me arrepiento del beso porque no quieres hacer sentir a mala Jessica, pero no podría decir no, me arrepiento de la forma de actuar, tal vez Jessica no, no tuvo culpa. No, no me arrepiento del beso, pero no termina ahí. No me arrepiento del beso porque me ayudó a darme cuenta de que Mariela es. O sea, que me ayudó a darme cuenta de que es Mariela y que Mariela por quien yo voy, ¿entendés? La verdad es que sí, estoy bastante fastidada, muy fastidada. Es rápido, analizar y tener en cuenta que tal vez. Está tomando medidas drásticas. Que no corresponden. Veamos a conocer noticias por parte de nuestros amigos de Cable Color y es que contrata nuestro nuevo paquete AAA Fiber Home Wi-Fi de 20 megabytes a tan solo 43 dólares y disfruta de la mejor navegación con Cable Color. Contrátalo llamando a los teléfonos 22 63 10 10. También le damos a conocer noticias por parte de nuestros amigos de Botánica Works. Circulación ampollas, un producto natural que elimina las varices, acaba con la inflamación, el dolor en las piernas y los trastornos circulatorios. Botánica Works. Por lo menos 28 personas murieron y 15 resultaron heridas este martes cuando un autobús en el que viajaban se salió de una vía en las montañas del oeste de Nepal y cayó por un barranco, informaron las autoridades. No queda claro cuál fue la causa del desastre ni cuántos pasajeros habían a bordo. Las autoridades advirtieron que el saldo de muertes podrían aumentar a medida que se consigan más cuerpos. Una tormenta tropical provocó aludes de tierra e inundaciones repentinas a su paso este lunes por la noche en el norte de Filipina. Al menos 11 personas murieron y 7 continúan desaparecidas, según las autoridades. Tres migrantes murieron y un menor de ocho meses fue reportado como desaparecido tras naufragar en el Caribe colombiano intentando llegar a las costas de Panamá, informó este lunes la Defensoría del Pueblo, entidad encargada de velar por los derechos humanos en Colombia. Una avioneta se estrelló este lunes en un suburbio densamente poblado de San Diego, en California, dejando dos muertos y un sendero de destrucción, informaron las autoridades. Entre los heridos se encuentran dos exagenarios. Para 11 Noticias, Isabela Chévez. Continuamos con temas de país y cuando son las 12 con 32 minutos del mediodía, hacemos un nuevo contacto y es con Shirley Martínez, hasta la ciudad de San Pedro Sula, con potentes armas de fuego, automotores y 440 envoltorios de supuesta marihuana, fueron detenidos cuatro pandilleros en esa ciudad. Adelante Shirley, con la información. Buenas tardes compañeros, efectivamente una captura de impacto y es que con potentes armas de fuego, dinero en efectivo, variedad de drogas, entre otras cosas, fueron capturados cuatro supuestos pandilleros. Más detalles con la portavoz de la Fuerza Nacional Antiméreas y Pandillas. Con la Policía Militar del Orden Público y DIPOL, en las últimas horas se ha logrado sacar de circulación a cuatro miembros activos de organizaciones criminales. El primer operativo desarrollado en el sector Casa Quemada, en Cofradía Cortés, dejó como resultado la captura de dos miembros activos de la Mara Salvatrucha, siendo estos identificados como Carlos Hernán Ortiz, enamorado, alias El Gordo, quien ya contaba con antecedentes penales, ya que había sido capturado en varias ocasiones por lo que ese escándalo en vía pública, así también por portación ilegal de armas de fuego. Junto a él, en ese operativo fue arrestado Denis Reyes Perdomo, alias El Chaparro. A estas personas se les logró decomisar más de 400 polsitas conteniendo marihuana, un arma de fuego tipo fusil, así como proyectiles, un arma de fuego tipo rifle con sus respectivos proyectiles y una motocicleta. El segundo operativo fue desarrollado en la Colonia Unión, de la Ciudad Industrial, donde se logró sacar de circulación a José Humberto López Castillo, alias El Chele, y a Wilmer Jesús Miranda García, alias El Manchado. Estas dos personas intimidaban a muerte a los comerciantes y dueños de negocios establecidos en San Pedro Sula, ya que les intimidaban al momento de desplazarse a lo que son sus negocios, donde mediante amenazas a muerte les exigían fuertes sumas de dinero. Hay capturas de impacto desde la Ciudad Industrial con la Fuerza Nacional Antimeras y Pandillas. De momento, es lo que se desprende de la Ciudad Industrial. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Shirley Martínez hasta San Pedro Sula. Gracias por este reporte. Y vean ustedes, el pastor Alberto Solórzano ha dicho que debe de fortalecerse la depuración policial debido a la captura de siete miembros de la cúpula cuando trasladaban varios kilos de marihuana, de droga, diferentes estupefacientes. Y es René Amaya quien nos da a conocer detalles sobre esta reacción adelante. Buenas tardes, compañera. Efectivamente, así me encuentro con el pastor Solórzano, él es miembro de la Comisión Depuradora. Pastor, le hago la consulta. Hay muchos sectores que dicen, bueno, la depuración en la policía, ¿qué pasó? ¿Se quedó, se quedaron cortos? ¿Continúa, no continúa tomando en cuenta lo que ha ocurrido últimamente con esos siete policías involucrados en tráfico de drogas? Un saludo, René. Bueno, mire, el tema de la depuración fue un esfuerzo que se hizo. De eso hace aproximadamente unos cinco años se comenzó con ese esfuerzo una decisión bastante frontal de poder hacer algo contundente. Ahora, hemos dicho nosotros, el tema de la depuración es una constante. La depuración no puede ser un suceso nada más, un hecho aislado. Debe ser la constante. Y nos alegra, o sea, lamentamos por un lado el hecho de estos policías involucrados en estas situaciones, pero por otro lado nos alegra la reacción de la misma policía. Porque a estos policías, a estos agentes policiales, quien les dio seguimiento, quien los investigó, quien los capturó y los puso a la orden de la autoría fue la misma policía. Eso no ocurría antes en la institución. Eso significa que la policía está adquiriendo esa conciencia y esa capacidad de autodepurarse. Esperemos que eso se sostenga. Muchas gracias, pastor. El pastor Alberto Solórzano, él es de la Comisión Depuradora, dándonos su punto de vista en torno a estos agentes que fueron descubiertos traficando cocaína y que ya guardan prisión, pero la preocupación que priva el trabajo que han venido haciendo ha sido o no ha sido efectivo, pues haya dado su punto de vista el pastor Alberto Solórzano y del trabajo que debe de continuar a lo interno de esta institución de seguridad de nuestro país. Más detalles en las próximas emisiones con ustedes. Buenas tardes. Gracias, René Amaya, por la información referente a la depuración de la Policía Nacional. Vamos a continuar presentándoles a continuación nuestra nota económica del... La sección económica es presentada por Conecta Mastercard de Backcredomatic, la nueva tarjeta de crédito que conecta contigo y lo que más te gusta. Muchas gracias, compañeros. En los estudios televidentes de 11 Noticias de inmediato, don Claudio Salgado, economista del país, nos hace reflexiones acerca de esto que ha advertido el Fondo Monetario Internacional, usos racional de los recursos a los gobiernos de América Latina. Don Claudio. Miren, esto es la hipocresía de los organismos internacionales cuando manifiestan esto. Por ejemplo, en el caso de Honduras, estos, el año pasado, cuando vinieron a hacer una revisión del programa, señalaron que los recursos de la pandemia se habían manejado de buena forma, viendo todo el escándalo de los hospitales móviles y la adquisición de insumos, la adquisición de vacunas, todo, y ellos se pronunciaron de que en Honduras se habían manejado bien los recursos. Ahora, también ellos, cada vez que se hace una evaluación, prestan dinero al país, pero no saben en qué se utiliza el dinero. Ellos son partícipes también de que Honduras haya quintuplicado la deuda pública y de tal manera que ahora tengamos que esta asciende a 16 mil millones de dólares, sin saber en qué se ha gastado. Por ejemplo, el señor Ricardo Zúñiga del Departamento de Estado de los Estados Unidos vino a decir que solo el año pasado, producto de la pandemia, se robaron 3 mil millones de dólares, 75 mil millones de lempiras. El próximo gobierno lo van a socar, van a comenzar a exigirle de que el dinero que ha manejado a manos llenas este gobierno, porque ahora el déficit fiscal está programado del 7% del PIB para este año, se reduzca al 2%. Entonces, ahí eso va a requerir un ajuste fiscal. Y eso, obviamente, lo que va a repercutir en la población hondureña y todo ese dinero, todo ese dinero que se ha gastado de mala forma durante estos últimos años, entonces el pueblo hondureño va a tener que pagarlo. Muchas gracias, don Claudio Salgado, economista del país. Dando en su punto de vista acerca de esta advertencia que hace unas horas ha hecho este organismo de crédito internacional. Comedores, yo regreso con ustedes al ser principal de 11 Noticias. La sección económica fue presentada por Conecta Mastercard de Backcredomatic, la nueva tarjeta de crédito que por lanzamiento te da 10% de cashback Credomatic. Por otra parte, se encuentran preocupadas las autoridades de la Secretaría de Cultura y de Agricultura y Ganadería cuando hay poca precipitación de lluvias. Esto estaría generando pérdidas en los cultivos de frijol en diferentes zonas productoras del país. Para que nos amplíe, Cristina Acosta es quien nos da a conocer detalles. Compañera, a conocer. Gracias. Así es, desde la Secretaría de Agricultura y Ganadería en compañía del ingeniero Desiderio Martínez sobre la preocupación que se tiene ya en cuanto a la posible pérdida de producción para esta temporada de postrera por la falta de lluvia aquí en la región sur del país. Ingeniero, háblenos acerca de la... En este caso, licenciada, la situación que estamos viviendo es muy difícil, la situación de la región sur del país, ya que nosotros siempre para esta época del mes de octubre las precipitaciones fluviales han sido intensas, es donde más bien hemos tenido problemas por inundaciones, pero en este caso este problema se nos ha agudizado, ya tenemos en algunas zonas casi siete días que la lluvia no las tenemos constantes. Esto dificulta enormemente los cultivos, especialmente del frijol. El frijol es el que más sufre la consecuencia porque es menos resistente a la sequía, pero sí nosotros en el caso del sorgo y el maíz pues todavía un poco más se siembra en la zona baja, en la zona baja hay reservas de humedad, ya que estas zonas son terrenos franco arcillosos, son francos, entonces hay una reserva nutricional y una reserva de agua que se mantiene más constante. En el caso del frijol pues es necesario tomar algunas medidas con algunos productores, especialmente el monitoreo de algunas plagas, porque las plagas son las que podrían afectar este cultivo. Cuando tenemos estos intervalos de poca lluvia o que hay muy espaciados cuando no hay lluvia y hay un sol es muy fuerte, hay una proliferación de plagas, especialmente los pulgones, los áfidos empiezan a molestar mucho, entonces tenemos que estar pendientes, los productores, tienen que estar pendientes los productores para este control de plagas, porque esto disminuye enormemente la productividad de este cultivo. Definitivamente que en la zona alta es donde tendríamos un poco más de problema la agricultura de subsistencia, especialmente como le repito con el cultivo de frijol, porque sí podríamos tener pérdidas bastante significativas, no en una forma total, pero sí significativas. Muchas gracias, Ingeniero Desiderio Martínez por la información. Retornaremos con eso a los estudios principales de 11 Noticias en cuanto a las preocupaciones que yace desde la región sur del país, específicamente los municipios de la zona alta de este territorio, dado a la productividad del frijol, que es uno de los granos de la canasta básica. Rusia bate este día un nuevo récord de muertes por coronavirus dentro de un rápido brote de contagios y sin que la campaña de vacunación alcance estabilidad a pesar de ser productor de vacunas. El equipo de gobierno reporta 973 muertes por COVID-19, la cifra diaria más alta desde el principio de la pandemia. El país bate su propio récord de mortalidad este mes. Los contagios diarios también se acercan a los máximos históricos con 28.190 casos de coronavirus hoy. En total, Rusia registra más de 7,8 millones de casos confirmados y 218.345 muertes, la cifra más alta en Europa. El gobierno ruso atribuye este fenómeno a la baja tasa de vacunación. 47,8 millones de rusos o el 33% de sus casi 146 millones de personas han recibido al menos una dosis de vacuna contra el coronavirus y 42,4 millones en torno al 29% han completado su vacunación según declaraciones del gobierno recientemente. Para 11 Noticias, Andrea Hernández. Continuamos informándole a través de la pantalla de Canal 11 y vean ustedes, esta noticia se desprende desde el vasto departamento de Olancho cuando han iniciado el proceso de pilotaje en la Universidad Agrícola de Catacamas con alrededor de 200 estudiantes. Abner Vázquez desde esa región del país es quien nos amplía. Adelante compañeros. Muy bien, muchas gracias compañeros. En el estudio de 11 Noticias me encuentro en la Universidad Nacional de Agricultura y como ustedes pueden observar continúa el proceso de pilotaje a estudiantes de esta institución. con el doctor Carlos Andino es el indicado para hablarnos sobre este tema. Doctor, buen día. Buen día. Bueno, yo le hablo en nombre de un equipo que se llama Clínica Médica y Departamento de Vida Estudiantil. Es un gran reto recibir hoy 200 alumnos de todo el país, igual que en grupos previos, una experiencia difícil porque es un internado universitario donde debemos cuidar que no inicie una pandemia, no se desarrolle la enfermedad del COVID-19 y al día de hoy estamos contentos con los resultados de experiencias previas. ¿Ya se han regresado alumnos, se han detectado alumnos con COVID-19? Esa es la parte dura de la tarea. En algún momento se han devuelto alumnos a su casa al resultar positivos. Gracias a Dios no tenemos informe de ninguno de ellos que haya tenido mayores consecuencias y hoy fíjese en este grupo nuevo a estas horas de la mañana ya se devolvió un alumno a su casa a pesar de que venía desde Tibuca porque su examen resultó positivo por COVID y no podemos arriesgar al resto del grupo. Esa es la parte indeseable de la tarea. ¿Es riguroso también al ingresar? Sí, hay un protocolo estricto, ellos ya lo conocen, ellos están previamente informados de lo que deben traernos y aquí se hace lo más estricto posible por el bien de la mayoría. ¿Cuántos estudiantes pretenden ingresar? Se prevén 200, pero será hasta el final del día que usted tendrá una confirmación de cuántos asistieron. No siempre viene el total en estas pruebas que se han estado haciendo de pilotajes durante este año 2021. Muchas gracias al doctor Carlos Sandino aquí en esta institución de la Universidad Nacional de Agricultura. Más de 200 estudiantes van a ingresar con este continuación de este proceso de pilotaje aquí en la Universidad Nacional de Agricultura en Catacamas. Abner Vázquez para 11 Noticias. Gracias Abner Vázquez y precisamente en relación al tema del COVID-19, una leve calma se vive en el Instituto Hondureño de Seguridad Social con respecto a los contagios. ¿No podría pasar lo mismo las próximas semanas cuando se comiencen a dar los contagios del feriado morazánico? Gisela Calix nos informa. Adelante. Así es compañeras, en el estudio y televidente de 11 Noticias, y es que en relación a la pandemia del COVID-19 en el Instituto Hondureño de Seguridad Social se reporta una baja en la incidencia de casos y muertes por el coronavirus. A continuación, la doctora Cintia Chicas, ella es miembro del personal médico de esta institución. Nos alegra esta noticia porque, una, sabemos que el Instituto Hondureño de Seguridad Social ha sido responsable en aplicar la manera de lo que es la vacuna, ¿verdad? Y al tener no pacientes COVID, esto nos ayuda a nosotros también los médicos porque miramos la incidencia que la vacuna sí nos ayuda a aquellos grados de hospitalización y hemos bajado las incidencias en estas salas COVID, lo que es en el Seguro Social. Es importante que aquellos que no se han aplicado este inmunizante lo hagan para extender el nivel de inmunización. Así es, verdad, siempre hay que recordarle a la población que tenemos vacunas, entonces tienen que acudir a los centros de vacunación y ahora felices porque las vacunas van a estar en las comunidades. Yo siempre lo decía que la vacuna debe estar en los centros de salud, ¿por qué? Porque el centro de salud es donde tiene el primer contacto con la comunidad. Tanto el centro de salud va a llevar un control de aquella persona que tiene su primera dosis, su segunda dosis y va a velar por esa población o por esa comunidad que todavía no tiene esa dosis. Sería lo ideal buscarlo casa a casa para así tener un mejor control. Y ampliaremos más sobre esta información en próximas emisiones de 11 Noticias de momento con este informe vuelvo con ustedes al estudio. Buenas tardes. Muchas gracias Marlon Mejía y de esta manera finalizamos 11 Noticias emisión meridiano esta tarde. Isabela, gracias. Así es, bueno, llegamos al final pero le queremos recordar de 11 Noticias Vespertino en punto de las 5 de la tarde seguido a las 5.30 del Poder del Amor para que usted nos pueda acompañar y monitoree siempre Canal 11. Nos despedimos, gracias por su sintonía. Gracias.